Acha Pierre Marimbura si Paujan Que Injol sana si Campayla Chepe Hey Chepe Chepe si Paujan, Chepe Zawal Que Injol sana si Campayla Pierre Marimbura Nginon Il noy a dit que Pipa Alla, Ngao Au revoir Au revoir C'est parti Au revoir Il s'agit d'un conflit ¿Y está? Nuestra vida, está moreno. Lividor. Libidor. Libidor de Bungunia. Libidor de Bungunia. Libidor de Bungunia es así. ¿Tú querés que te ac homem? Más de los dos años, pues ha 나�iso. Todos esos años.